Hola Youtube, muy buenas a todos, soy Escocés y vamos a continuar con nuestra tremendísima partida Si estáis viendo esto en el canal principal, deciros que quizás el siguiente capítulo esté en el canal secundario Mientras que la gente lo siga viendo en el canal principal, pues bien Y cuando ya pierda interés, lo estaré subiendo al canal secundario Escocés XXL, tenéis link en la descripción De todas maneras, así que nada, vamos para adelante, vamos a hacer la misión principal Nos hemos quedado en que me ha tocado pagar una multa por ladronzuelo Campamento Vamos al castillo Hola, ¿me dejan pasar o no? Ah sí, Billy Rose lo sabía Voy a ver si Rajis me atacan unos bandidos en Scalice Sánchez, que no te leo, no te he visto Él era un buen hombre, y tú lo hiciste en el caso, ¿no? I didn't even manage that I failed to save him or put him to rest And just what could you have done at Scalice? If you tried to fight, the both of you would be dead He gave his life for yours, Hal So you'd better make good use of it You're right You're right And just what are you doing here? I'm going to speak with Sir Radzic Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai They're feasting in the Knights Hall What do you want with him? My father made him a sword He asked me to deliver it to Sir Radzic I don't see any sword No, no No Bandidos attacked me and stole it I need to tell his lordship what happened And then I'm going to find the sword Of course you are, Hal Good luck Thanks Yes, Macho Tú, Sánchez9 Varias cosas te puedo decir Si no te he leído, lo siento ¿Vale? Pero de todas maneras Aquí no se viene a leer el chat Yo vengo a jugar y a que lo vea la gente O los ratos que estoy leyendo el chat Pues leo lo que puedo, tío O sea, y si te molesta eso Y te quieres marchar Pues marchate ¿Vale? Si no te gusta el contenido Y vienes a que te lea a ti Pues tío Igual estás en el foro equivocado ¿Vale? Dicho esto Vamos Si me dejáis pasar Tú, quítate de en medio Yo te voy a hablar con el jefe ¿Por aquí? Puede ser Chst, quita el enano Oh, el cagodromo Mira No sé para dónde es Será aquí arriba o no Ah, va a estar por aquí Y tú, aquí a Rattay No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Puedo decir que el rey se quedó con Sigismund, no creo que el rey se quedó con Sigismund. Ahora, ¿qué tiene que hacer esto? Pero ¿por qué en Dios tiene que usar esos barbarianos? Money es el root de todo el mal, señor. Wars es costoso y esto ha estado detrás de un año. Sigismund ran de dinero por el año, y se ha recrutado esos sonidos que se han trabajado en Hungary. El menos que los pagos, los más que los pagos con plunder. Es por eso que nos atacó. Es después de nuestro silver. ¿Qué están haciendo? No hay nada aquí. ¡Claro! Wait, es Henry. Henry, que desapareció después de que he querido que quedara en Taumburg. I'm sorry, sir, pero... I had to bury my parents. Had to? ¿Crees que era el único hombre que loste alguien allí? Pero los otros, ¿crees que suelen que suelen. No. 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 ¿Qué tipo de fútbol eres tú, chico? No es un fútbol. Pero tienes la fuerza, pero necesitas training, armas, un horde. ¿O lo que quieres ver este fútbol de dice? No, señor. Por favor, me pude a tu servicio y me darme la oportunidad de aprender estos. La gaule de él. Fled de la enemiga, disobeyed tu orders, duped Sir Divish, lost tu sword, pute Sir Obard en peligro con sus actos, y ahora quiere un promocion. Sir Capon es correcto. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, hmm? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father. He's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, he'd like to enter my service. Sir, I... Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. ¿Pero puedo ser un ladrón mientras hago aquí de guay? Bueno, muy bien, Yana, que tengo que ir a visitar al tío ese para entrenar, seguro. Despertar. Me veis este caballo, mola mucho. Entrenar duro para luchar con facilidad. ¡Ojo! Daloma 95. Eso es enorme. Muchas gracias por el apoyo y que sepas que eres mi nuevo mejor amigo. El campo de entrenamiento y hablar con el capitán Bernard. ¿Bernard? Pero no era... Ah, sí, Bernard, claro. Robar era el antiguo. ¿Dónde está esto? Está en la otra punta, ¿no? Tengo que atravesar la... Vale. Vamos a atravesar la ciudad, así la vemos, tío. Sí, está muy bien. O sea, los diálogos es un juego adulto. Te cuenta bien la historia. Desarrolla los personajes. Los personajes tienen carisma. Está muy bien. La historia la cuentan muy, muy, muy bien. A los que no saben inglés, pues al inglés está doblado muy, muy, muy bien, ¿eh? Mola el... Cómo se nota que es un inglés antiguillo. El acento escocés que le han puesto al Robert Baratheon este, ¿sabes? Mola mucho, está muy bien. A ver, vamos a ver el pueblo, tío. Porque yo he estado aquí, pero no me acuerdo, no me acuerdo de nada. ¿Qué tal los bugs? Pues uno nada más he tenido. Hasta ahora solo he tenido uno. Qué bonita la casa, el pueblo, ¿eh? Fijaos, esto de tener tablones en la parte baja, esto no era una cosa que se hizo hasta... hasta bien entrada de la Edad Media. Esto se hace porque, vamos a ver, realmente las casas de la Edad Media, al principio, cuando se era pobre, eran literalmente palos entrelazados así, o sea, se ponía un palo gordo, otro palo gordo y entre medias, palos entrelazados así, y luego se rellenaba de barro y boñiga, excremento de... del ganado, ¿vale? Eso sí, tenían que ser animales herbívoros, ¿vale? Que comieran hierba porque es muy fibroso y tal. Entonces, claro, eso parece que no, pero aislaba muy bien de las condiciones de fuera y todo eso. Lo que pasa es que si llovía como ahora, eso se iba deshaciendo y al final, pues, no servía de nada. Lo que se hacía es que le echaba cal y se le medio pintaba y tal y quedaba como esto de aquí arriba. Y eso era la manera barata y de aislar y así es como se hacía en la Edad Media. ¿Qué pasaba? Que aún así esa cal y la pintura y tal se terminaba deshaciendo y tal y sobre todo en la parte baja, que era la parte más húmeda, se intentaba, y aquí ya era muy caro, poner otro material más resistente. Piedra era lo más caro y lo más resistente, pero eso solo lo podían hacer los más ricos y ya había entrada la Edad Media. Y luego estaba esta, que los tablones de madera en aquella época era casi tan caro como la piedra. No porque la piedra fuera cara, sino por el trabajo que llevaba, lo costoso que era trabajarlo, al final era dinero. Y esto también era muy caro y solo se veía en ciudades ricas y ya había entrada la Edad Media. Pero sí. Por eso representados muchas veces como que la planta baja era de piedra y luego la de arriba, pues esto típico de las vigas así en blanco, que era muy bonito y es muy representativo, muy medieval y es lo que nos gusta ver en los juegos medievales, ¿no? Pero así era. Estuviste ahí, ¿no? Gente cambiada igual. No sé de qué estáis hablando. El modo de batalla, lo que más se queja la gente, que van cambiando, es igual que siempre. ¿De qué habláis? ¿Ah, que si estuve allí en la Edad Media? Sí, claro, tío. Es que yo soy más viejo de lo que aparento. ¿Sabes? Estuve allí follándome a tu madre. ¿Verdad? Miras esas cosas, hombre. Oficial de DeLorean. Lo que he leído es más que difícil, es injusto. No sé, ¿de este juego las críticas estáis hablando o qué? Hola, Wilmar Javier. Wilmar Javier. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, es Wilmar Javier. Y si no es así, es porque tú todavía no sabes cómo es tu nombre. Hola, hola, hola a todos. No os riáis del pobre chaval, que ha venido a hacerse el simpático y nos hemos reído de él, hombre, pobrecillo. ¿Qué sabes de las acusaciones que le han hecho a Greg Esteban o los de que tenía gente en... Pues a mí me parece que lo ha explicado muy bien en Twitter. O sea, un proyecto de un solo developer que lo haga absolutamente todo. Paykiller 2, muchas gracias, besos enormes. Y esto, además, creo que es un tema bastante interesante. Muchas gracias por el apoyo y que sepa que eres mi nuevo mejor amigo, ¿eh? Que tened en cuenta que cuando se dice un solo developer es que el juego lo ha diseñado y lo ha programado una única persona. en el 99,9% de los casos cuando se dice un solo developer ese solo developer subcontrata cosas como el arte o otro tipo de cosas, lo que sea, ¿vale? Eso es súper común y aún así se sigue diciendo solo developer. Hay casos excepcionales y son excepciones y que yo conozca que hayan tenido éxito. Han sido dos juegos que lo hayan hecho todo, absolutamente todos esa misma persona. Y son... hasta cierto punto porque luego en algún momento todos terminan contratando más gente y son el de... Ay, tío, ahora no me sale. Bueno, Stardew Valley, claro, Eric Barone, pero es que eso ocurre muy pocas veces y llegado el punto cuando salió a la venta pues ya empezó a contratar a más gente pues para hacer portabilidades, etcétera. Undertale, gracias. Y el de Undertale, nunca me acuerdo. Que es un chaval que sí le conoces. El tío es súper excéntrico, un chaval súper joven, pero ahí sí se nota que lo ha hecho toda una misma persona. O sea, quiero decir, mirad los gráficos de Undertale, ¿vale? Se nota que ahí no ha trabajado un artista profesional. Lo ha hecho el chaval y, oye, el juego sigue siendo divertido, pero... Pero que le están acusando de decir que es un solo developer y tal cuando tal, pues que le acusen. Yo lo que veo, lo que sí que estoy viendo es una... Es una clara... No declaración de guerra ni nada, pero hay muchos developers que están súper celosos de lo que ha conseguido ese tío. Vamos a ver. Que el tío, cuando de repente consigue dinero, contrate un equipo que le ha ayudado, por ejemplo, lo puso, además, muy bonita las imágenes, que contratas un equipo que necesitas, el típico traje este que te pones para grabar, entre comillas, las animaciones y luego poderlas usar en el juego, contratar a expertos y subcontratar parte del contenido para hacer un juego mejor. Pero como luego dice él, ¿vale? Porque han habido otros developers que dicen, es que se han quejado de él diciéndole, es que eres un solo developer, pero tienes un equipo de no sé cuántas personas detrás. Eso ha sido cuando ha conseguido pasta de parte o cuando la ha invertido él, pero lo que él dice es la clave, ¿vale? Tu juego es de un solo developer en el momento en que si tú abandonas, ya no hay juego, ¿vale? No como en el caso del que se está metiendo con él, que se lo ha dicho, le ha dado un palo, le ha hecho un zasca, le ha dado un zasca memorable. Claro, esto la gente no se entera normalmente, pero, es eso, lo de la captura de movimiento en 3D y todo eso, ¿no? CodeScript es un solo dev y el juego pinta espectacular, que sí, pero que son, sí, pero que muchas veces, Max Tobar, que a lo mejor no tienes a un artista contratado, ahí en nómina no lo tienes, porque no tienes, pero has cogido y has pagado unos assets y luego tú has modificado. Ya eres un solo developer, en el momento que otra persona haya hecho un solo bit de tu código, un solo pixel de tus imágenes que las hayas de otra persona, por definición ya no eres un solo developer, ¿vale? Pues claro que subcontratan todos los solo developers, subcontratan porque es casi imposible y se requiere a un genio al estilo de Eric Barone, pero que esos tíos hay uno cada 100 años, no me jodáis. Pues claro, a mí que se metan con el Greg, que se metan lo que quieren. Yo lo que veo es mucha envidia, ¿eh? Yo ya he leído ciertos comentarios de ciertos developers que se les nota que, tío, en sus comentarios están llenos de envidia cochina. Pues oye, macho, Alba Majo también subcontrata, claro, pero de hecho no quiere decir que no seas un solo developer, el juego es tuyo, el código es tuyo, la idea es tuya, has hecho tú prácticamente todo el trabajo, pero resulta que tú no sabes componer música. ¿Qué tragedia más grande? Ya no eres un solo developer. No, has subcontratado la música, no pasa nada, sigues siendo un solo developer. La pregunta es, si tú te vas de la empresa ¿sigue habiendo juego? En este caso no, con lo cual sí, es un solo developer. Además, pregunto, ¿y qué más da? ¿Qué más da que haya dicho es un solo developer? Pues si lleva ocho años ahí, ha subcontratado dos o tres de las cosas y ha contratado más gente los dos últimos años cuando ha empezado a entrar la pasta, o sea, es que, ¿pero qué más da? No sé, es que no entiendo yo ahí la... En fin, sobre todo por temas de arte visual y música, pues claro, exacto, que... Y además de todas maneras, o sea, hacer un juego con el que la música es orquestada y tiene coros, ya es imposible hacerlo uno solo. Una orquesta, hombre, lo puedes hacer tú solo si tienes todos los instrumentos y sabes tocar todos los instrumentos, si eres capaz de hacer tú todas las voces de un coro, pero es que eso es tremendamente absurdo, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Tú jugaste en Unreal Engine, técnicamente, no lo hiciste solo. Para empezar, y luego aparte, estás usando Unreal Engine, técnicamente, no es tu motor gráfico, con lo cual ya no es un solo developer, pero que una discusión por la semántica es un solo developer, no lo es, porque al final es una discusión de semántica, pues me parece absurdo. Tienes la mercancía en el almacén. Lo sé, cracky, lo sé, te he leído, pero no te he contestado. Pero bueno, que da igual, vamos a continuar con la partida, ¿vale? Vamos a entrenar con el pollo este que me va a enseñar a pelear. ¿Me va a dar una espada o qué? Yo quiero una espada, si no la voy a tener que ir a comprar y no sé dónde. Gracias, cracky. Luego te insulto un rato. Te has te ocupado. Ahora es mi compadre. Esto me acuerdo. ¿No está el tío? Que tengo que esperar un rato, ¿no? Vale. Acelerar el tiempo. Qué lástima, ¿por qué lástima? ¿No está el tío? Misión iniciada, torneo de rataje, ¿qué dice? A ver si se deberá un torneo en rataje para inscribiros debéis ir a ver a Delaldo por la mañana. Pues como que no, ¿no? Pero bueno, y me cago en mi putísima madre, ¿por qué no puedo hacer yo esta misión, tío? El buen ladrón, torneo de rataje, tío. Ir al campamento, entrenamiento y hablar con el capitán Bernal. Que espere más, ¿pero a qué hora? Pues si son las 3 de la tarde in-game, tío. No entiendo nada, son las 3 de la tarde in-game. ¿A qué hora quiere entrenar este desgraciado? 4, 5. Me van a pasar toda la noche aquí en vela, ¿no? Pues seguro que no está por ahí. ¿Tú ves a alguien, macho? Aquí no hay ni pita. Aquí no hay nadie. Esto precisamente me acuerdo, tiene que estar aquí. Si se quiere que espere hasta la mañana siguiente, me va a entrar al sueño, macho. Vale, currito, no te preocupes. La polona se ha dejado de llover. Bueno, lo que puedo hacer es ir a buscar una espada o me va a regalar el una. Aquí no va a venir nadie, ¿eh? Pero si antes estaba en las 12 y no ha venido nadie, esta va a... que no, que no. Esto está mal. Hoy no viene. Un estadio, vale. Y los miércoles se las pasa leyendo de la biblioteca. Para tela. Pues hasta las 12 dices que son. Me voy a quedar en la mierda. Es domingo, ¿eh? No me jodas, tío. ¿Y ahora me tengo que volver a casa yo a pasar la noche o qué? Hijo de la gran puta. Qué hijo de puta, tío. Cómo me ha jodido, ¿eh? Para True Experience tendrías que estar jugando montado en un caballo. O puesto de caballo, que para caso... Pues vaya puta mierda, tío. Viaje rap... Ah, es verdad, viaje rápido a mi pueblo. O sea, a mi... ¿A donde yo duermo? Sí, mira. Qué güey, qué bien. ¿Dónde está...? Joder, tío. Esto de verdad que es... No hay misión DLC. No, hombre, no. Ah, acepta. Que hay viaje rápido, hay viaje rápido. ¡Ey, Teresa! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teresa? ¿Te apetece un gigititititit? No, no. A dormir. Dormir igual a... ¿A qué hora decís qué es eso? Yo me voy a ir a las 8 allí. Y allí esperamos. Me gustaría poder hacer esta misión del entrenamiento y su putísima madre, tío. Hay que tener un torneo en rataje para inscribir los debits que no quiero ir al torneo. Si soy un matado, no he entrenado, no soy nadie. Tengo hambre, ¿no? Vale. Y de nuevo, vámonos aquí. ¿Lo? Ya como cuando llegue. Hola, Egi, sale. Otra vez. Vamos a comer un poco. Se me está pudriendo el pan y el queso. es que... ¿Era por aquí? A ver si está el pesado este. en el monasterio. Creo que me quedé de pasar al monasterio o algo así. Mira, de aquí está. Ahora sí. Con lo que sea, no se podía hacer el primer día en el mismo día. A este le caemos mal encima. y con tu espíritu, entrenamiento básico. Estoy aquí para entrenar. Sí, ¿sabes ese chico, Sir Radzik, ha dicho? Sí, es mío. Es un niño. Bueno, ya, empecemos con lo básico. Muy bien. Ven conmigo y escuchen muy cerca. No quiero repetirme. Ok. Wow, 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 wow. Vamos a ver lo que has hecho. Hacelo correctamente. Y siga moviendo. No hay que quedarse cuando tu vida depende de ello. Desacoplarte de tu oponente en cualquier momento con la vez. Ah. Es un escape. Ahora, intenta atacar. Tienes que poner tu espalda en un buen slash. No es necesario encargar la espalda como si estás encargar flores. ¡Va en el ataque con tu cuerpo todo! Intenta atacar de diferentes lados para acostumbrarlo. ¡Bien! No malo. ¡Bien! 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 Ah, vale. Por eso no me dejaba. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mmm! Lanzado un nuevo nivel de espada. ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! No, no, pero es la otra, es la leve. ¡Oh! Es difícil. ¡Ah! Ahora me tengo apretado y solo tengo que mover la espada, es más fácil joder. Otra vez. Es que tu sabes, ahí va. ¿Cómo irá para esquivar? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pero bueno! Tu putisima madre me cago tío. Pero bueno, voy a hacer el truquito de esos. Siempre me lo esquiva, me hace cosas guays ahí. Me hace un tanto. ¡Ah! ¡Ugh! 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 Ya. 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 Good. Good. Very good. Nice. Right, lesson two. Everything you've learned about blocking is wrong. Cuando me cago, me puedo simplemente pender tu explosión con mi arma y obtener control de la espacio entre nosotros. Pero mejor no control solo la espacio, pero en realidad tu enemigo de tu enemigo. ¡Ataque! Y voy a mostrarles. Bien, eso va. Ahora tú. El truco es permanecer en tus sentidos. Cuando empiezo a atacar, te bloqueas. El movimiento pide la espalda. ¡No como eso! ¡No! ¡De nuevo! ¡No! ¡No como eso! ¡Ah, no! ¡De nuevo! ¡No como eso! ¡Venga, va, va! ¡Au! ¡Muy difícil, tío! ¡No! ¡No como eso! ¡No como eso! ¡Ah, sí, así! ¿Qué pasa? ¡Wrong! ¡No mal! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Buen! ¡No mal! ¡Ah! ¡Abe! ¡Abe, a pompe! ¡¡No le damos un solo! ¡ white y 창구�as, llame una reallynición. ¡02! ¡Maldr Roxas! ¡Gr voglia! No, error. No, no, no. Bien. El tiempo real, por favor. Bien, bien. Ahora lo has probado a la velocidad. Probablemente no lo sucederán, pero eso es normal en el principio. ¡Más truñe! ¡Más truñe! ¡Más truñe! ¡Más truñe! ¡Viva, cabrón! Espera un tiempo, Henry. Lo voy pillando, lo voy pillando. Sí, sí, veo lo del escudo verde. Tranquilos, tranquilos. Ya lo tengo. ¿Eh? ¿Eh? Ok, tengo que irme. Voy a atacar lentamente ahora. Como ves, levanta la arma y salga. Se caerá un poco al enemigo. Y ahí es tu oportunidad. Pero es como esquivar, muévete a un lado o hacia atrás en el momento. Pero es como, tío. Ah, pero tengo que esquivar apuntando hacia el lado donde está él, ¿no? Amé. Huir no es lo mismo que esquivar, ¿no? ¡No como eso! ¡Bien! 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 Ahora, probálo un poco más rápido. Probá y se acostumbró al ritmo. Nunca tomas tus ojos a tu oponente. Verás un golpe antes de haber empezado. ¡No es malo! Hey, Iriana, muchísimas gracias por el apoyo, tío. ¡Eh, eh, eh! ¡Pero que me ha pegado este tío! ¡Bien! ¡Bien! Joder, es imposible, tío. ¡Muchas gracias, Dinami! ¡Nueve con la miga! ¡Bien! Muy difícil, ¿no? Y la última cosa para hoy, un truco. Le dices la espalda para forzar a tu oponente a bloquear. Pero luego, cambia la dirección del ataque en el último momento y el oponente no sabrá ni qué golpea. ¡Muchas gracias! Le dices la espalda, luego cambia la zona de ataque en el último momento, así que no tengo tiempo para reaccionar. ¡No malo! ¡Bien hecho! ¡No, eso no es todo! ¡No, eso no es todo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No así! ¡No así! ¡Bien! 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 Me han pulsado RT para preparar el ataque, después cambia la zona. No lo entiendo, no lo entiendo. Es decir, me han pulsado RT para preparar el ataque, después cambia de zona y ejecuta el ataque. Lo mantengo apretado. No se trata de Sargai. Vamos haciendo un tutorial. Puedo enseñarte algo más cuando estás con ello. Muy bueno, veas. No te vayas. Sir Radzik también quería enseñarte archería. Ven conmigo. Voy contigo a la arquería. Tú, ¿sabes ir un poco más rápido, Bernard? Título del capítulo en YouTube. ¡Wrong! ¡Come on, Yuchu tía! Más lento. ¿No sabes ir más rápido? A que saco la espada de madera y te reviento la boca esa que tienes de lento. El arco es genial. El arco es dificilísimo en este juego. Tengo entendido que... No me acuerdo, eh. Qué bonito se ve. Joder, vamos a ir andando así todo el día, tío. Tenía gracia este juego. De que tenía gracia este juego. Yo me acuerdo muy bien de la misión esa con el cura. No me acuerdo cómo se llamaba el cura. Tenías todo borracho ahí con las ovejas. Después de follarte a no sé quién. Aquí, ¿no? Hombre, menos más. Hombre, menos más. ¿Qué puntos de combate? ¿Qué estás hablando tú ahora? Padre Godwin, eso era, eh. Sí, no spoilers, por favor. Rueda de afilar. Ah, es verdad, para las espadas, que no tengo. Tomad este arco y colócalos en posición y ahí podemos empezar. Venga, va. All right. And another thing. Put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks and get in position. Okay. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague, but you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the dragon, flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one. And then those arrows will fly so fast, you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Would you rather try shooting at a bond door? Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Nah, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Anytime. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good. Then let's get to it. The cards are simple. The cards are simple. The cards are easy, the cards are simple. Hooray for time. Yeah, that's what I can do. I have to beat you guys. C» ¡Ah! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Me he quedado una flecha! ¡Ah! Well, I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. I told you I have a heavy hand. Ever since I fell off that horse during the last hunt. What are you grinning about, boy? I think you owe me a little payback. How about a sword fight at the arena? Oh, if you like. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanish has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Mm-hmm. A ver Joder Macho, macho Espérate Hostias God damn Macho, es que es muy difícil Está poniendo a jugar Hijo de puta Es que es más rápido que yo Le voy a ganar algo a este tío en algún momento Quítate No Toma en toda la boca Esto me tendría que dar ahí Hijo de puta Oh Dios, eso me hurt ¡Joder! 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 ¡Ya no puedo más! ¡Muy rápido! ¡Joder! ¡Joder! ¡El tío! ¿Eh? ¡Uff! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy sufriendo! ¡Hombre! Estoy ya que veo verde, lo que es amarillo antes ¡Ah! ¡Ah! Estamos entonces igualados ¡Joder! Oye, no ha estado mal, eh ¡Joder! ¡Joder! ¡Muy rápido, Blacksmith! ¡Y no te preocupes! ¡Esto no es la última vez que nos reuniremos! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¿Qué tengo de misión? ¡Ya no sé ni lo que tengo que hacer! Hablar con Bernard, a ver qué dice este ¡Mal muy mal! ¡Muy mal! ¡Mucho camino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!